A lo largo de esta noche, hemos recorrido y nos hemos reencontrado con nuestra historia. Todos los que estamos aquí, somos parte de este proyecto y esperamos haber brindado el merecido homenaje que merece nuestro movimiento. Para cerrar este acto, Javerín de la Dua, hemos preparado una presentación musical. Invitamos a subir al escenario a Ignacio Pérez, Raimundo Pérez, Eitan Levin y Francisco Núñez. Un aplauso. Un aplauso. En mi ciudad los trenes giran Para perderse las esquinas Y nunca más volver Las cosas pasan Eternamente en mi ciudad Todos nos conreimos en vano Y todos se conocerán Mi ciudad es un puerto oscuro En mi ciudad hay miles de áticos En mi ciudad las mil solas Ya no sirven de nada Y en mi ciudad Con eternamente peleamos Perdemos y ganamos Nuestra libertad Y en mi ciudad es un puerto oscuro 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 Acá se parte por izquierda donde bate el corazón Creo historia, educo con razón Lo que vivo no lo vive cualquiera Ya no hay límite, tampoco hay barrera Vive esta ciudad, miramos por la ventana La vimos, activamos, construimos el mañana Seguir fue el kibbutz, hoy la común urbana Creando alternativas para esta sociedad insana La única alma que usamos es la mente Consecuente con lo que digo yo te presente En esta batalla mi pueblo es la más potente Siente la revolución de toda esta gente Atento, que se viene un juramento Hazaje más de un puente, todos los del movimiento Los jóvenes guardianes con timboche de la mano Creamos una familia en la que todos son hermanos La ciudad, donde se va Seguir fue el kibbutz, hoy la común urbana Seguir fue el kibbutz, hoy la común urbana Seguir fue el kibbutz, hoy la común urbana He vencido un luchador, camisa azul Que no cree lo imposible Tomado de la mano, veinte veces nada Siento un camino tan difícil como yo en el desierto Tentan fuego, tierra y ven barrera Usa la mente que la lucha te espera Activismo, idioma, guisalo Muchos arriba son cileros delegados 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 En mi ciudad, donde eternamente peleamos Perdemos y ganamos Nuestra libertad En mi ciudad Donde eternamente peleamos Donde eternamente peleamos Perdemos y ganamos Nuestra libertad Nuestra libertad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!